Respeto tu mente Y el sabor que emanamos son a la voz de una mano contridente El resto de humanos se han callado si me mienten Les quedan batas cortas y botas con serpientes Tienen conexiones, sin perdones Nunca hay errores y adicciones Mis lágrimas en mar inundo Y si pierdo el rumbo, invento un mundo Que estemos juntos Abuelo en mi armario colgaré tu ropa Y espero que seas un fantasma por esta casa El cuaderno de notas se le caen las hojas Vuelan recordándote cayendo en una plaza Respóndeme que no escucho ni tu silencio Si vives en el cielo bajarás a por tu nieto No hay dioses y ahí te tienen preso Por ser alguien perfecto y no ponerte un precio Miro mi futuro muy cercano, muy seguro estoy Comiendo mi mundo, en mi mano sobran pistas Sigo siendo crudo y el ciego siendo mudo Se le atan o dos viendo su realidad más realista Respetualmente Y el sabor que emanamos son a la voz de una mano contridente Me ha cambiado para al lado de la suerte Encuentro dinero que ha caído en una fuente Rompe la patente, la que crea la gente Cruzando el puente de la melodía Cuenten lo que cuenten, luego se arrepienten Porque se sumergen en la monotonía Mis letras eran ventanas de viajes Y están empañadas por secretos y mensajes El rendimiento de la mente con imagen Hace que todo cambie y lo real encaje Soy un niño solo en un toque de queda Se dan oportunidades para que me vean calles Río, tiro la moneda en veredad Discretas, negras de letras repletas de todos sombríos Flyes Tener la mano debajo de lo inhumano Respondiendo con un lápiz a mitad de lo encontrado Me ha llevado a conocer un mundo gratis Apilando mis ideas fácil, tirando los dados En la mente del humano abunda la ignorancia Eso hace que te analice Me consume esa rabia Son por razones sabias y no saben lo que dicen Respeto tu mente Espero que tu lado que sea malo esté apagado para siempre Y lo recordado se ha pasado y no presente Sueña que los sueños son señales y no mienten Sueña que los sueños son señales y no mienten Neik Mente Mente